Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás en mí. Aunque mis manos no puedan tocar, tu estropeño, sé que estás en mí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Muertos de ti, tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Muertos de ti, tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu nombre, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa de razón. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, te agilizamos, Padre, felicidad. Ayuda, Padre, a todos nuestros hermanos, amigos, familiares de verdad. Y que, en general, te quiera pedir a tu presión, apresura el espacio, Señor. Que sean aquí, hay tiempo para alabar, que es mi vida. Que todas nuestras alabanzas, vengan a ti, con voz para adelante, Señor. Con la alabación, Señor, de tu casa, Padre, Padre, me lo pedí, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermanas y hermanos. Comencemos nuestro servicio gozándonos en el Señor.